Comienza la vuelta al cole y este curso es singular, marcado por la pandemia actual de COVID-19. Para que la vuelta al cole sea segura, vamos a repasar las pautas que deberían seguir los niños durante su estancia en el colegio. Uso de mascarilla homologada para mayores de 6 años, mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, una correcta higiene de manos, con lavado frecuente, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Clases ventiladas al menos 5 minutos cada hora y evitar compartir material de trabajo, comida o bebida. En caso de síntomas como fiebre, tos o diarrea, no acudir al colegio o avisar a algún profesor. Y recuerda, ante cualquier duda consulta a tu enfermera escolar.